Esto, en la mañana compartí también un canto hermano, quizás usted estará pensando, ¿Qué hace este charro cantando aquí en las iglesias del Señor? Le quiero decir, tengo muchos motivos por qué mantenerme sirviendo al Señor. En una ocasión estaba, en una ocasión estaba, esta muchachita va a ser cantante. ¿Verdad? ¿Verdad que sí? En una ocasión estaba grabando hermano, en el estudio de Bronco, y estaba por ahí Guadalupe Esparza, mientras mi hijo y yo compartíamos un tema, que se llama ¿Qué razón tenía mi viejo? Mientras cantábamos esa canción, lo miré que estaba llorando en el exterior de lo que era la cabina de grabación. Cuando terminé de grabar, llegué y le di una palmada y le dije, compadre ¿Por qué estás llorando? Me dice, mientras veía, mientras miraba a tu hijo y a ti cantar, y ver esa unidad, esa relación entre padre e hijo. He podido, he podido, he podido ver, revivir los momentos que me hace falta. Hoy siento que mi familia se me está deshaciendo, siento que mi esposa, que mis hijos se me están yendo la mano. No, no tengo la oportunidad de disfrutar de esa manera de cómo ustedes disfrutan. Con esto, me prendió el señor, hermano, a que visualizara cómo el mundo, muchas ocasiones, casi nos grita, diciendo, auxilio a alguien, denme la solución para encontrar esa solución que está hundiendo a mi familia, a mis jóvenes, a mis hijos. Y muchas ocasiones nosotros nos mantenemos en silencio. La iglesia en muchas ocasiones, hermanos, se mantiene sin decir nada. Me decía una de las preguntas que me hacía, para continuar lo que le estaba diciendo. Muchos de ustedes se preguntarán, ¿Por qué anda cantando así? Toda la vida he sido charro, toda la vida he sido mariachi, desde la edad de cinco años me involucré en el ambiente artístico y de una manera u otra, hermano, cantando muchos años para el ambiente secular, palenques, ferias y todo eso. Eso fue mi vida, mi mundo pasado, eso fue canciones, gallos, carreras de caballos, pero el Señor me sacó de ahí para llevarme a un mundo de charros de mariachis donde también necesitan saber de la salvación a través de Cristo. A veces decimos, ¿Y por qué tiene? Ahorita me compartía el hermano, la oportunidad, mi hermano Moisés decía, conocí a alguien, a unos de esos roqueros, roqueros, que cuando los vemos vestidos de negro, con aretes, con esto y lo otro, decimos, y esa gente, el Señor lo reprenda. Pero no nos damos cuenta que esas personas, hermano, muchos de ellos se están involucrando en tratar de alcanzar a esas mismas personas que andan debajo de los puentes o que se están perdiendo en esas canciones, hermano, que quizás para muchos de nosotros es una perdición, pero que Dios les está dando un propósito de poder alcanzar a toda esa gente que se pierde tratando de compartirles el mensaje de Jesús. No todos van a cantar como tú, no todos van a aplaudir como tú, no todos van a hacer, a llevar la música que tú llevas. Dios está mandando salvación para muchos géneros de música, hermano, para muchas otras personas. Y en esto me hacía pensar, yo dije, este Guadalupe, ¿Qué cosa tiene? ¿Cómo le llego del Señor? ¿Cómo le llego a este bronco si está más bronco que yo? Pero no nos ponemos a pensar, hermano, en la necesidad que en muchas ocasiones esa gente siente. Sí, muy famoso. Sí, mucho dinero. Sí, muchas cosas, hermano. Muchos bienes y todo. Pero están vacíos porque les hace falta ese Jesús que tú y yo hemos conocido. Amén. Aleluya. En 1989, me habían diagnosticado cáncer en mi garganta. Y ponmele un poquito de agudos al micrófono, por favor, porque ando bien afónico ya de todos estos 60 días ministrando y cantando. Ahí saben. Y para mí fue, cada momento que estoy delante de la iglesia, los quiero llevar a que entiendan una cosa. Los hombres más espirituales, los hombres más maduros y con mayores años, cuántos años tienes de servir al Señor. Uy, tengo 40 años, tengo 25, tengo 30, tengo. Pues todos esos personajes, hermano, cuando llega una noticia de que nos confrontamos con noticias de que tenemos cáncer, de que tenemos leucemia, de que tenemos diabetes, de que tenemos enfermedades terminales. Empieza a desmoronar nuestro mundo y nos hacemos, nos vemos, hermano, sintiéndonos personas con una vulnerabilidad tan grande. Que nos damos cuenta que no tenemos nada de posibilidades de confrontar las cosas, hermano, para encontrar una solución en nuestra vida. Cuando alguien, eh, he encontrado muchas personas que vienen llorando, pastor, una ocasión llegó una hermana y me dice, pastor, me dijeron que tenía cáncer de, en, en, en mi seno. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Mi mamá se murió de, 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 de lo mismo. Mi abuela también tenía cáncer. Mi hermana se murió de lo mismo, hermano. Y ahora le dije, bueno, espérenme tantito. ¿Ellas eran creyentes? No. Ninguna de ellas creyó en el, en el Señor. Entonces no tiene por qué estar viendo usted la vida de esta manera. Usted ha sido una persona que ha creído en las promesas del Señor. No, usted es una persona que ha esperado en las promesas del Señor. Y por lo tanto, si usted está confiando en la sanidad, en la salud divina, está esperando que el Señor va a hacer algo para usted. Yo llegué derrotado a mi casa. Derrotado totalmente. El doctor me dijo, tienes tres meses de vida. Tres meses, hermano, se pasan así, mire. Y fue para mí un momento de grande angustia, de grande, de grande, de situaciones difíciles, hermano, donde me ponía a pensar. Y ahora qué va a hacer de mi vida, de mi ministerio, a quién voy a dejar de heredero, con quién se va a casar mi esposa. Tantas cosas que me ponía a pensar, hermano. No dormía. No dormía. Porque cuando te llega una noticia de esta capacidad, hermano, se te va el sueño, se te quita el hambre, se te va el gozo, se te va todo. Todo, porque no hay hombre, hermano mío, cuando recibimos una noticia de esta capacidad, en la mañana les decía, hasta el mismo personaje más glorioso, Jesús de Nazaret, cuando estaba en la plena cruz del Calvario, ya casi para confrontar la muerte, se atrevió a decir, Padre mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Alaba a Dios? Mucho pensamiento. Esto es una realidad. Muchos de nosotros, a ocasiones le hemos dicho, Señor, ah, yo me la paso orando y diciendo, Señor, quiero ver tu gloria, ayúdame a conocerte más. Si Moisés tuvo la oportunidad de conocerte, pisar en esos terrenos donde ardía la salsa y no, la salsa, perdón, y no se quemaba, ayúdame también a entrar en ese mundo donde pueda yo contemplar esa manifestación de tu presencia. Pero quiero decir una cosa, la presencia de Dios no se va a manifestar en cosas, hermanos, tan sencillas. Muchas ocasiones Dios se va a manifestar en los casos imposibles, cuando tienen que suceder milagros, cuando tiene que suceder una maravilla para que puedas ver manifestada la gloria de Dios. Este micrófono ya se me hizo muy curioso, no sé si lo vaya a cambiar, porque me lo pusieron otra vez con mucho bajo. Gloria a Dios. Bueno, voy a usar este, ya no me lo muevan, así déjenlo, así como está, porque ando súper malo, yo esperaba que el técnico me hiciera un milagro y... Hace tres años, cuatro años, hermano, nuevamente me vuelven a decir, Dios hizo un milagro, una bendición en ese tiempo y me dio la oportunidad de pasar ese proceso. Tres meses, nada de tres meses. El Señor dijo, yo te voy a prolongar tus días. Parece que usted no se goza con estas cosas que hace el Señor. Parece que usted quiere darse cuenta que las cosas que sucedan, tienen que suceder en su vida para conocer a Dios. Entonces, si nos vamos a gozar, decir Señor, gracias porque me sanaste de cáncer. Gracias porque te llevaste esa diabetes. Gracias porque te llevaste ese cáncer en mi vida. Gracias porque me ha sanado. Es tan necesario que estemos con un pie ahí en el hospital, hermano, por un choque. Es tan importante que estemos por allí con una cirugía donde tengamos que decirle Señor, gracias porque te manifestaste en mi vida. ¡No! El hecho de que usted sea una persona que no se enferma, que no está pasando necesidades de sanidad, es porque Dios, en su poder maravilloso, está vigilando, ministrando a usted lo que llamamos nosotros sanidad divina. ¡Amén! A veces no sabemos lo que es sanidad divina, lo que es un milagro, lo que es una maravilla. Todo lo confundimos, pero no nos damos cuenta, hermano. Así como el pueblo de Israel, no había médicos en Israel. Escasiaban los médicos. ¿Sabe por qué? Porque el pueblo no se enfermaba. Dios se preocupaba por vigilar, hermano, lo que era la sanidad del pueblo de Dios. Hoy, si cada uno de ustedes pasan el año, hermano, y nunca se enferman, pueden levantar su mano y decirle Señor, te doy gracias. Gracias por lo que te ha traído. Gracias por la sanidad. Gracias por la salud. Libérese en esta noche, no estamos en un velorio, hoy estamos de fiesta, estábamos tocando acá, la fiesta, la música estaba, pero a todo lo que daba y usted se estaba gozando. ¡Amén! Cuando llegamos a la presencia del Señor, es para gozarse. ¡Amén! Siempre les he dicho, los cristianos no tenemos otro sitio donde podamos manifestar lo que es el gozo y el regocijo de nuestra libertad en el Señor. Sino agradecerle cuando estamos en la casa del Señor, por las grandes cosas y maravillas que el Señor ha hecho. ¡Amén! ¡Amén! Muy bien, voy a cantarles este tema que compuse a causa de esas dos oportunidades que el Señor me dio la oportunidad de pasar lo que fue, gracias a Dios, lo que fue estos dos, estas dos oportunidades, hermano, de salir de lo que es el cáncer. Una vez le dije Señor, yo quiero ver tus maravillas, ya no quiero verla, la tercera ya no la quiero ver, sé que Dios es sanador, sé que Dios me puede liberar de cáncer, sé que Dios me puede sanar de cualquier otra enfermedad. Ya no, ya no quiero una vez más ver esa manera, donde Dios se manifiesta solo en las cosas sobrenaturales. ¿Se goza por eso? ¡Amén! Escuche este canto que se llama clamor, mire lo que dice.